Bueno loco, estamos acá en el autódromo, en el Galvez, esperando a la charla de pilotos Es tempranito, son como las 8 y media de la mañana Ya hicimos la acreditación, tenemos acá el numerito 82 clase verde, que son los de los más principiantes Y bueno, les voy a comentar algunas de las preparaciones que hice para que el auto esté hoy preparado para el track day Me mandaron un mail, uh no le puse brillantador a las llantas Ya está, no puedo correr, no puedo correr, que boludo Bueno, las cubiertas, decía que hay que inflarlas un 10% más de lo que indica el manual original del auto Obviamente, le saqué la barra LED No esperaban que corriera con eso Ahora tengo mucho mayor flujo de aire al radiador Así que el auto se va a mantener frío Y no va a recalentar, por más murra que le dé Sí, sacalo todo, dale Olídate, ahora sí ya está listo Y bueno, ya habrán visto en los videos anteriores Que le puse las butacas, la barra para el arnés Y le agarré los arneses allá atrás Pero bueno, ahora hace falta esperar a las primeras tandas Hablar para tener un instructor en la primera Y vamos a ir a desayunar Porque con la entrada de piloto te dan un voucher para un desayuno Así vamos a hacer eso y después la charla de piloto Bueno loco, estamos acá en boxes Alineándolos para salir Voy a estar pasando a buscar al instructor En la primera vuelta que voy a estar dando O sea, la primera tanda Así me explica bien todo Y después, cuando lo llegue a ustedes Voy a poder hacer todo bien Fuiste ahí Vamos a tránsito, yo te voy diciendo Dale Una cosa me pregunta Están los conos puestos acá, viste Ajá Tenemos el cono rojo que es el desfrenado Y después tenemos los conos de desfrenado L mojado Digo, la procedura más que tiene que ir Sí Al fin Elружaje Está bastante bien Anda como tiene que andar Está recuerente a lo que tiene que hacer Nada, pero el video está por el video Mucho video ahí Tiene que parar acá Ahí va Tendete frenar, ¿eh? No te va a pasar Vamos a hacer la maniobra e cerrar un poco la tenera No te va a pasar Ahí también te lo mire, poné frenada, poné segunda Te lo mandé con el trasera rápido Ahora No sueltes el acelerador Bien, bien, no levantás Levanta y todo levantás Maniobra o pedal Ahora Ahora Aquí está mucho mejor De acá frenada No, no hay que atribuir Aperte carpi, da? Aperte carpi No, no, no No, no que trate muy fuerte no es que trate muy fuerte no necesite el tiempo al auto para que transmita el peso viste? entonces con esto el tramo boleado se va de trompa siempre es preferible dar una levantadita y hacer la maniobra ya me di cuenta que no iba aparte de para desarrotar una zona ahi me cierro muy alto esta cerrado antes si te pinta solo ya esta ahora si dale si, porque la otra carrera es por ahi arriba porque la hace mas rapido claro mas derecho y esta curva se hace con el pie de freno con la izquierda a la izquierda no lo practique eso es pero no anda mas boleado porque cuando se pierda llega a la trompa y apretas que se pierde en el trasero esta para correr eh si te subimos en la otra carrera y andan en montones jajaja no es eso esta bien ah si, si si ve como la esperaste que y Bien, frenás derecho, que es lo más importante Y yo intento seguir las reglas al pie de la letra Y después ir sacando tu estilo y todas esas cosas que varían por conductor Pero yo estoy aprendiendo, es la segunda vez que hago pista con este auto No, bien, eh Y aparte, no es un auto de carrera Un auto de carrera te permite más, ¿me entendés? Claro Esto es difícil manejar De hecho, la curva esa donde nos pasamos, que se llama los baldozones Vos entras boleado con esto, poniendo ruedas y lo volcas ¿Me entendés? Es medio complicado Un auto de carrera, está más bajo con la rueda del I Te permite más poder copiar más los pianos Esto es medio, no es tan fácil Vos decías, un auto de calle Sí, pero andar rápido es más difícil que andar con un auto bueno Eso es lo que tiene Eso te veo bien, aparte, bien los cambios No harás cambios, hacer rebajes Después obviamente le falta pulir Si hace puntitaco, apretar freno a la izquierda Pero es todo cosa que el día de mañana aprende a hacer No, aparte que venga a divertirte, aparte bien Sí, no, la verdad que está buenísimo, es una locura ¿Estás listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿La como lo que van? ¿Listo? Salto ¿Quién? Va al primero Brian Nahuel García ¿Sobó? ¿Sos vos? Gabriel Di Rico ¡Ay, ay, ay! Se te están cayendo los papi No, no lo vuelves a poner Ah, para la tarde Pobre Sebastián Agustín Rodríguez ¡Felicidades! Dale, quedan dos, eh Leila Marull ¡Ya! ¡Felicidades! Venga Y el último Valentino Rossi ¡Felicidades! ¡Felicidades! A la tarde vamos a estar haciendo otros dos Así que quédense para eso Ahora tenemos los primeros cuatro para las dos siguientes rondas Así que ahora vengan conmigo Va a quedar enganchado, eh Mirá que esto ¿Eh? No te larga más después Está buenísimo Tocó un día re lindo Sí, la verdad que una locura Está buenísimo el día Está buenísimo el día ¡Felicidades! 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 ¡Claro! Te maté la... ¡Jajajajaja! ¡Felicidades! Dale papá que estás haciendo No se pasa en la curva 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 Ay, Dios, buenísimo, la verdad, buenísimo, ¿está bueno? Espero que te haya divertido muchísimo, la verdad, muchas gracias, bueno, un ratito para hablar, ¿está lista? ¿Se la ajustás? Que la cintura esté lo más ajustada, por supuesto, ¿está bien agarrada ahí? ¿Te podés mover? ¿Un poquito? ¿Va? Sí, sí, estoy bien, es bien Bueno, loco, estamos acá en el box del autódromo, estoy a punto de salir a hacer mi vuelta cronometrada, estoy acá con Agustín Salay y le quería hacer un shoutout porque tiene un canal de YouTube y va a subir un video del evento, así que... Miralo, va a estar muy bueno, hago videos más que nada de auto de calle, 135, 240, S3, tratando de encontrar un poco de velas, entregué un poco y me dijeron... Puedes estar dejando en la descripción del video y si pongo acá en la pantalla también el nombre del canal de YouTube para que vayan a ver el video y no se lo pierdan. ¿Vamos con el primero? ¿El primero de los últimos? Cortito este... Emiliano Guerrero ¿Emiliano Guerrero? Sí Felicidades Bueno, el último... Por esta vez al menos, ya se va a repetir, no se preocupen Ojalá pudiera ayudarnos a todos ¿En Puerto Rico? Claro Verónica Lorena Lazarte Dos mujeres, ninguna está... Verónica Lorena Lazarte Sacó a mi vieja el otro lado ¿Que es tu vieja? Claro, mi vieja sería... Sacó la entrada para los otros dos ¿Votrá contacto? Si, es que es lógico ¿Te pasó varios? Piero va a ver la tijera, dale No, no va a ver Ah bueno, listo Muy bien Los debo dejar re manija ustedes Dos vueltas Bueno, pero al menos sienten Un lujo La experiencia, loco Miren ahí Tengo acá mi parada de pits Uy, el casco tiene que tirar para arriba Hola, ya partí No vemos Vamoos Cada segundo cuenta Cada segundo cuenta Uy, lo re chico ¿Eh? Lo re chico Te tiene que agarrar el apretado Sí, sí Mostré la pulsera Sí, sí Gracias por ver el video. ¿Qué bandera roja? Bandera roja es obstáculo en la pista. Un auto parado o algo. Así que hay que frenar. Bueno, loco. Ya es el día siguiente al track de Argentina. Y la verdad, les tengo que decir que fue el mejor día de mi vida. No puedo creer lo que viví el sábado con todos ustedes, los que fueron a verme, que se sorprendieron porque estaban buscando un bolsito negro. Así que sorpresa para todos ellos. Y a los 6 ganadores del sorteo para subirse copiloto al bolsito, sé que compartimos algo muy especial. Y para mí fue increíble poder compartir eso con ustedes. Me gustaría haberlo hecho con todos los que fueron. Y haberlo llevado a dar 20 vueltas a cada uno. Pero es imposible. Y es lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, sé que valió la pena. El bolsito se comportó excelentemente. La verdad que para ir a un track y cagarse risa, me sobra con esto. Es libanito para las curvas. Este circuito número 6 tenía un montón. Así que eso estuvo buenísimo. Lo llevaba siempre ahí al mango. 6 lucas, 500. Metía todos los cambios. Así que eso estuvo muy divertido. Me llevé el segundo puesto de mi categoría. Dentro de cada color, verde, amarillo y rojo, que es por la experiencia del conductor, se dividen otras categorías por cilindrada del motor y tamaño de las ruedas. Así que en mi categoría el primer puesto se lo llevo un Bora 1.8 Turbo. Y el segundo me lo llevé yo. No sabría cuántos autos más había en mi categoría porque ni siquiera me esperaba ganar un premio. Y no fui a la entrega. O sea, un amigo después me dijo que había ganado. Y yo me quedé hablando con ustedes ahí al lado del bolsito en boxes, esperando a que termine todo. Sabía que había una charla, sabía que había una entrega de premios. Pero nunca me imaginé que yo con el bolsito iba a ganarme algo. Así que me la perdí. Pero bueno, las butacas sirvieron perfectamente. Las cubiertas están ahí. Voy a ver si las puedo cambiar más adelante. Y algo que les quiero mostrar es... Si pueden ver ahí, dentro de la rueda, todo ese polvillo es de las zapatas de los tambores traseros. Así que ojalá que en el futuro pueda permitirme mejorar los frenos de este auto porque le vendrían excelente. Y bueno, loco, le quiero mandar un saludo a todos los que fueron el sábado a hacerme el aguante a los 6 ganadores del sorteo por compartir esa experiencia conmigo. Y quiero que sepan que siempre que pueda hacer algo así, que todo lo que me involucre yo y pueda compartirlo con ustedes, lo voy a hacer. Así que vamos a ver cuándo es el próximo Track Day Argentina que me pueda meter y llevar de vuelta a un par de ustedes, hacer sorteos como esto, que la verdad que me pareció excelente. Díganme ustedes los que fueron, a ver si les gustó o no. Yo sé que fueron como 200 personas por mí, quizás los 6 se pudieron ganar, así que espero no haberlos dejado todos muy manija. Y para terminar les quiero avisar que este sábado 17 vamos a estar haciendo un evento en el autódromo de Varadero, en la pista de karting, tipo un mini SRS como ya les había dicho antes. Va a estar muy copado, sé que no es muy cerca, pero la verdad es que va a estar increíble. Es un paisaje hermoso ese autódromo, tiene el revino más, la pista está buena. Vengan porque va a estar buenísimo, vamos a hacer un montón de sorteos durante el día. Confirmados tenemos a Silvio Sport que va a sortear un chip de potenciación para cualquier auto. Tenemos a los de Painplot que son los que me ayudaron a pintar el bolsito a mí. Y van a estar sorteando pinturas suficientes como para 8 llantas, me dijeron, en algún color metalizado. Tenemos Auxwim, los que me dieron la barra LED para el auto. Van a estar sorteando en un voucher válido por un par de pocos LED para los faros del auto. Y también me dieron un código de descuento de 10% durante los próximos dos meses para todos los que escriban Martín Gallego, todo junto. En cualquier compra superior a, creo que era 30 dólares. Y en focos para los faros LED, como el que estoy sorteando, que es un FIC. Voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver también. Así que eso, va a haber un montón de invitados especiales. Nosotros vamos a tener un stand con todas las remeras, las gorras, algunos diseños nuevos que tenemos. JL Sport Wheels también va a tener un stand. Así que si tenían ganas de comprarse algún accesorio para el auto, pueden hacerlo ahí. Si quieren algo muy específico, avísenle, así lo lleva y no se lo pierdan. Y bueno, loco, la verdad es que va a estar increíble. Espero ver a todos ustedes ahí. Sí se cancela por lluvia y está pronosticado lluvia, pero en caso de que se cancele, lo pasamos para el martes que también es feriado. Así que no hagan planes porque es nuestro día.